Breves del espectáculo Anuel AA de esta forma reacciona ante los rumores de rompimiento con Karol G. Hola, les comento que Karol G y Anuel AA se han convertido en una de las parejas más queridas de la música urbana. Sin embargo, no han estado exentos de polémicas, ya que desde hace algunas semanas se comenzó a rumorar que ambos habían terminado su relación y por ende su compromiso. Los cantantes de reggaeton Karol G y Anuel AA conforman una de las parejas más queridas de la música y desde que inició su relación en el año 2018 han compartido muchos momentos en pareja a través de sus redes sociales. De hecho, fue a mediados de agosto cuando Karol decidió compartir una publicación celebrando su segundo aniversario con Anuel. Lo dijo así, Otra publicación al lado del trapero, lo que ha hecho que los internautas especulen acerca de una supuesta separación. Ante estos rumores, Karol G se encargó de dejar claro que su relación con el puertorriqueño aún sigue en pie, compartiendo en sus Insta Stories una foto de ella junto a su perro Goku, un bulldog inglés que la pareja tiene como mascota, escribiendo, Te extraño papá, ya casi te veo Anuel. Pero luego los fans de la colombiana notaron que Karol G publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía, Tú dudando de ti mismo y otros asustados por tu potencial, por lo que los fans creyeron que estas palabras eran una indirecta para Anuel. Sin embargo, la cantante solamente hacía referencia a su nuevo sencillo llamado Bichota. La cantante lo comentó así, Bichota es una celebración de todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos. Somos todos bichotas en nuestra forma muy especial. Espero que esta canción le brinde la fortaleza a cualquier persona que la necesite, para que seas tú mismo y el jefe de tu vida, explicó Karol G previo al lanzamiento de su tema. Y una vez lanzado el tema junto con su videoclip, Anuel no dudó en compartir en sus Insta Stories un pequeño clip de Karol en el que promociona Bichota, acompañándolo de unos emojis babeando. Y bien, ¿por qué crees que constantemente se rumora que Karol G y Anuel han terminado? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Karto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.